Mía Con su ternura y con su rebeldía Cada segundo y cada día Esa mujer es mía Esa mujer es mía Mía Como la tarde aquella que llovía Que la envolvía en mi fantasía Esa mujer es mía Esa mujer es mía Mía Con sus inquietudes satisfechas Sin perdones falsos ni sospechas Aún siento la explosión De mi pasión Bajo la piel Dentro del corazón Mía Mía La luz del sol entre de mañana Con predicciones de gitana Esa mujer es mía Esa mujer es mía Mía Su juventud mueve montañas Hay precisión en sus hazañas Esa mujer es mía Esa mujer es mía Esa mujer es mía Mía Cuando me toma de la mano Fuego en el invierno Fresco en el verano Esa mujer es mía Esa mujer es mía Es mía todavía Mía Mía Con sus inquietudes satisfechas Sin perdones falsos Sin perdones falsos ni sospechas Aún siento la explosión De mi pasión Bajo la piel Dentro del corazón Esa mujer es mía 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 Esa mujer es mía